En días pasados se había señalado y viralizado una situación entre Cruz Martínez y una mujer en una discoteca, bueno, más bien un cantabar aquí en Monterrey. Les damos contexto de esto, bueno, es Germain, cantante venezolana, quien trabaja con Cruz Martínez, alza la voz y desmiente, a ver, momentito, yo no soy la mujer que aparece junto a Cruz, no arme una telenovela que no es. ¿Les parece? Escuchamos declaraciones de esta chica y su autor tiene ya todo el derecho de que se haga la aclaración. No es la mujer que está ahí susurrándose con Cruz Martínez, incluso la telenovela que se ha armado durante los últimos días. Checamos y te platicamos. Se me ha difamado fuertemente porque no paran de salir noticias cada cinco minutos de algo muy bajo y muy asqueroso. No me gusta meterme en chismes, muchísimas cosas me han hecho, pero cuando hablo, hablo con la verdad. Ese día estábamos efectivamente con el señor Cruz Martínez, de hecho yo puse un TikTok en el concierto de Pumbia Kings, yo puse historias, no es un secreto, él está produciendo mi álbum, yo estoy trabajando con él, siempre que ando con él, ando con él y con mi equipo y con mi familia, porque no me separo de mi mamá y mi hermano nunca, de hecho aquí están al lado mío, nunca las personas que me conocen saben que nunca ando sola. No andaba vestida de negro como andaba esa mujer, de hecho todos vimos, todo el equipo vimos, cuando esa mujer se la acercó al señor Cruz a decirle algo al oído porque no se escuchaba, no estábamos en un antro por cierto, estábamos en un karaoke de un amigo que apreciamos mucho. Me tomaron esa foto para después involucrarme a mí, yo ni siquiera andaba vestida así, tengo videos, tengo fotos, tengo de todo de ese día y no es ningún secreto, porque no es ningún secreto que estamos trabajando juntos, yo lo he publicado todo desde el principio, desde mayo que estamos grabando el álbum. Qué bueno que alce la voz sobre todo que nos imaginamos telenovelas y vemos cosas que no son, ella siempre está acompañada de su mamá y me consta, porque estábamos viendo sus redes sociales, en las grabaciones de un conocido estudio aquí en Monterrey donde ella trabaja, pues siempre está con su mami, ¿tú crees que le van a permitir algún tipo de cosas así? Pero también lo bueno es que ella también aclaró, cosa que yo tampoco creí desde el principio, y no creí nunca que se trataba de una infidelidad por parte de Cruz Martínez, ella misma dijo, de hecho es una curista que le estaba diciendo al oído, como cualquier persona cuando estás en un lugar donde no se escucha, te acercas, ay ya suena mal. Correcto. O sea, ¿qué le pasa a la gente? Pero hay personas que están buscando, Liz, y lo hemos visto inclusive editando videos donde, ay le dio la espalda, no lo saludó, todos hemos vivido esa situación. Por eso dijimos, no creemos, y sí, oye, si estuvieran al aire libre, así de pegados, pero pues en el antro, ¿cómo vas a hablar, no? Para cerrar un poco el tema, no supongan.